muy buena gente que tal estamos en battle souls es un juego que han puesto free to play en steam puedes bajarlo descargarlo y jugarlo y es multiplayer como veis tiene aquí su tienda que parece que no tiene nada ahora mismo porque acaba de salir y vamos a probar un par de partiditas a ver cómo es lo vamos a buscar la partida vale está cargando se sonido no random team blue team y red team mapa sky tower capture destruye vale vamos a random y parece ser que tienen sólo cinco héroes tengo que escoger tres héroes bueno esto es un mago tiene tres habilidades como vemos ostias la tarda loco que es esto cogemos una vez la marmota no no vamos a cogerla vale que hay que desbloquear esto parece ser no vale cogemos este a ver qué qué pasa sensibilidad vale ahora bien ah que esto va conmigo acá que es rojo claro esto que hace pasa que ahora tengo dos habilidades solo y esto lo para parece ser no ya verás o sea con este verdad no que me han tirado tú qué suerte vamos el respawn aquí en tope de lento eh con esto le pego y con esto le hago un freeze a ver a ver el becer dónde vas tú ah que le pega eso ya le va pegando a nuestro cacharro todo esto está bastante roto eh y está pegando ahí bueno solo son los cuantos o uno vamos que no bueno esto representa que no vale vamos a hacer las dos partidas bien hemos entrado bastante comenzada somos cinco para cinco parece que te coges tres personajes y los puedes ir cambiando o eso parece ves estos tres warmat esto es de cooldown casi lo guapo es esto ya verás le tiras así bla hielo y después le pegas por donde se sale por aquí por aquí por ahí recto es será no si si hay un montón de vamos con el pin pinarnia ya están ahí abajo ala no que mal que mal ala como mete eso no ah me han pegado por detrás el juego parece bastante 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 sencillo por eso eh pero bueno como es free to play se puede jugar cuando quieras vamos 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 para arriba vamos para arriba vaya pedazo de vuelta ¿no? ¿qué he dado? se me ha ido la olla perfecto mira el Wosken como mete vamos Jordi por aquí mira este oh he fallado eso he fallado eso no puedo fallar esas cosas vale no pasa nada vamos empezando ahora jugamos una con este y probamos los otros hostia que pedazo de respawn ¿no? mira un druvaka cool se ha cambiado se ha cambiado de personaje ese que guapo ¿no? hola oh ¿qué me está dando? hola pero que ese personaje parece que está rotísimo ¿no? vamos a ver no lo tengo vamos a probar este ¿eh? ¿por qué no me deja? ¿eh? y ahora eso está rotísimo buenísima buenísima son nuestras ahora hay que pegarle a su cristal ¿no? a este o cogerlo ¿eso parece? está rotísimo eso tío está rotísimo la rosita no me deja cogerla ¿por qué? no me deja no me deja es que te pego ahí y te pego los cañonazos saltando que no van era el wargen aquí metiendo ¿no? oye, como cambia de personaje yo quiero saberlo, ah amigo con el 1, el 2 y el 3 que guapo ven aquí, ven aquí voy a dar un repaso con mi cuchillo aquí me parece que he escuchado ese guau, que mal, que mal bueno, pero no pasa nada lo vamos haciendo con ello ya que guapo, que puedes cambiar de personajes hubiera molado que hubiéramos tenido el ojo, eh vaya, hombre oye, yo que se va oh, vean, nen bueno, llegas que se cura con eso pero como se curan tanto tienes que leer aquí miren como me cura ah, sí me cura él oh, no, está rotísimo esto, eh así estamos victory bueno, vamos a probar otra partidita con otros personajes, ¿no? a ver qué tal bueno, level up vamos a subir el level este es entretenido el juego no tiene mucho más eso de cambiar de personaje está bastante bien, eh hace como más divertido vamos a coger este está bastante bien pero, ¿por qué no puedo cogerlos? oh eh, no, no quiero coger esta vale, damos aquí doble click cogemos esta que está rotísima ¿esto qué es? prefiero esta vale pues así mismo, ¿no? ¿nos vamos? ready one two go, 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 go o sea, por ello, gente mira la pet qué guapa, tío yo quiero tener esa pet una armotilla vale, coge los cristales y rompe los suyos igual está rotísimo, eh tú, que viene a pegarme está rotísimo esto de curarse está guapísimo ya, ahí el mago ven aquí, mago sí, sí, sí voy a aquí, loco Un poco de cura, ¿no? Gente Guau, guau, guau Paliza Tengo una paliza ahí Tres versus uno Guarda el respawn Es el dos más lento ¡Lul! ¿Cómo se ha subido ese ahí arriba? ¿Lo habéis visto, gente? ¿Había uno arriba? Vamos con la healer Que la healer está rotísima ¡Pero! ¡Ajú, интересно, basura! ¡Pero! es que si la gente no se pone el que gelea eso lo propongo yo mal claro, es que no se cura él, ¿sabes? eso parece ser cura a la gente o sea, va curando a la gente te cambies mal, 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 mal me están pegando una buena creo que sí, que nos están pegando la paliza no tengo ni idea de cómo va eso ellos han perdido uno me voy a poner todo más que en el Twitch tampoco pone cuánto tiempo hay, ¿no? de partida oh para paliza, no me pegará ahí me tienes que pillar el mago, ¿eh? que con el mago aún no puedo congelar vamos a probar con el mago mira, este está hecho polvo bueno, al menos el cooldown el cooldown de cambiar de personas que está bastante bien no está mal vamos a intentar infiltrarnos, ¿no? a ver qué pasa perfecto perfecto cristal broken alguien me cure, tú que no puedo aguantar más bueno, no está uno está bien esta ronda tiene un bot me parece vale, pone bot bot jump venga, vamos, vamos esta está guapa con la pata a palo mete bastantes ¿te cura a alguien? aguantas un poco haces estragos aquí, ¿eh? oh, casi casi mató a los dos vamos, vamos que te cuento una patita vale cogemos un inhibidor venga, hombre el cañón está rotísimo es una pasada como spamea las bolas yo por qué no sé jugar pero mira ese 15 impact no, no, no no, no no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El hambre! ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo aguantaba tanto ese saltando? Es ese, ¿no? No tiene ningún... ...no tiene ningún healer detrás. Y la partida Tampoco sé cuánto dura, ¿sabes? No pone nada De tiempo Ahí abajo una espada Pero... Ni idea, ¿eh? No cura, tío No curaba nada, ¿eh? La gente, que vuelvo Al ataque Con mi pata a palo Los gráficos así De dibujillos A ver, no es que me gusten mucho Pero son graciosos, ellos están bastante bien Han muerto, ¿no? Wow, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? venga, para casa, hay que atacar, hay que atacar, hay que atacar sin parar vamos gente, que esta es la nuestra, ¿eh? pero ¿porque no vienen? ¡tú! soy inmune el cristal, ¿porque? ¿porque? ¿porque soy inmune el cristal? no, no sé, hay una espada ahí, habrá que buscarla, ¿no? a ver qué pasa no, la van a coger eso igual que hace, igual le hace más daño o algo bueno, la coge un compañero de aquí, pero está mal lo que no sé, si salen tres habilidades, ¿porque salen dos aquí? solo que no sé tampoco a ver si atacan ahora todos si, ganan suyo, atacan ahora y ganar, ¿no? mirad, ahora cae si, las dos partidas ganadas no están nada mal, ¿eh, gente? bueno, pues ya habéis visto aquí el juego ¿Battlesouls era? bueno, gente, lo he dicho habéis visto el juego, ¿qué tal es? es un multiplayer, la serie de conquista por ejemplo, el mapa este, no sé si habrá algún mapa más y ya nos vemos en el próximo vídeo lo podéis, recordad que lo podéis descargar en Steam en la plataforma Steam gratis, o sea, no hay que pagar nada lo descargáis, lo instaláis y jugáis todo lo que queráis pues nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo hasta luego